Hola Inés Yo venía a ayudarte a recoger la casa pero me tengo que ir Nos vemos Adiós Bueno, ¿qué le pasa Inés? Que pese a la suya, ¿no? ¿Qué haces aquí, León? No es tarde, señora, necesito Necesito hablar contigo Tantito, por favor Ay, estoy tan cansada que realmente no me quiero pelear a hablar contigo Giovanna, te doy permiso, pero solo un momento, ¿sí? Oye, ma, ¿y yo me puedo ir tantito con mi amiga Paula? Hola, por favor, un ratito Pero un ratito nada más, que no me espera, me tengo que recoger todo el tiradero Señora... Por permiso, Valdonel No te tardes Bueno Pues se ve muy sacada de una procesa, ¿no? Es de lo que se llevaron a mi papá, que está muy triste Como que ella perdió la esperanza de que salga Mira, hasta la patrulla que vigilaba mi casa ya no está Como si estuvieran seguros de que mi papá fue el culpable de esto Yo, 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 yo